Sismo en Perú de magnitud 5,7. Un sismo de magnitud 5,7 se ha registrado en Arequipa, según el servicio peruano ICP. El epicentro se localizó a 31 kilómetros al sureste del distrito de Ático, a una profundidad de 56 kilómetros. Se trata del segundo sismo que sacude Perú en las Ulimas 48 horas después de que el domingo se registrará un sismo de magnitud 7,0 en el sur del país. El epicentro se ubicó a unos 42 kilómetros de la ciudad de Tambo y a una profundidad de 59 kilómetros. Actualidad 2014